Tengo una idea dando vuelta de hace tiempo El nombre de la colección de invierno es árboles. Viene como de un mantra repetitivo que se me ocurrió que era árboles, 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 como si fuese un deseo de la abundancia de la naturaleza. Es muy rico todo lo que los árboles nos dan en cuanto a los colores, las texturas. También se aparecieron en las fotografías de la colección anterior. Cada vez que sacaba una foto de un graffiti, asomaba un árbol. Ellos piden ser protagonistas también. En esta colección me quedo con una frase que dice la dama de Roble Hubo un tiempo en que árboles y humanos crecían juntos. Me parece que es una frase re linda para retomar. Bueno, gracias. Chau. Chau.